¡Ah, señora, señor! Llámeme loco, llámeme aburrido, llámeme monotemático, pero mientras haya quienes celebran la Navidad, como la familia del congresista Thomas Massie, con una sonrisa armada de oreja a oreja, mientras haya a quien esto le parezca divertido, libre, constitucional y necesario, sin las regulaciones que se necesitan, entonces los eslabones más débiles, nuestros hijos pequeños, seguirán en riesgo en las escuelas. Mientras haya afuera una falta de regulación por poseer armas, todos estamos en riesgo de morir asesinados, señora, señor. Mientras cualquiera pueda comprar un arma en las ofertas y descuidarla para que caiga en manos asesinas, entonces estaremos en riesgo. Al 7 de diciembre pasado, 41,822 ciudadanos murieron por violencia con armas, 122 al día, señora, señor, 5 muertos por hora, en promedio 15 personas morirán mientras estemos al aire en hoy día, porque la tendencia se mantiene. El lunes, el lunes pasado, un niño fue asesinado. Ese mismo día, otra alumna herida por un tiroteo en Los Ángeles, California, cerca de una escuela, vivió esta violencia con armas. Aquí se lo contamos ayer. Otra mujer también fue herida por las balas. Eran las 4 de la tarde. Mientras usted está trabajando, confiando en que sus hijos están a salvo en casa, en la escuela o en las actividades extracurriculares, hay un miedo constante de recibir esa llamada que nadie quiere recibir. ¿Cuántas vidas son demasiadas? ¿Cuántas vidas perdidas son suficientes como para detener la violencia por armas en Estados Unidos? ¿Como para pensar en que algo estamos haciendo mal con esos 289 niños que han muerto con menos de 12 años de edad en este país, en el que los legisladores le piden a Santa que traiga más municiones? Casi un niño diario asesinado por la violencia con armas durante este año. Tres adolescentes muertos al día. Ese es el ritmo mortal en este país. Qué bueno que haya familias que puedan tomarse fotos con sus integrantes completos, con sus integrantes sonrientes en una postal navideña. Lo hacen armados. Pero en el otro lado de la moneda están las miles de familias que desde hace años no han podido tomarse una foto con sus hijos que han muerto en tiroteos. Hoy, del otro lado de esa moneda, hay familias rotas, incompletas, que siguen llorando, que no sonríen, que no le piden a Santa más municiones, sino que le piden un milagro, que le traigan a sus hijos de vuelta. Dos caras de una misma postal. Pero esto es normal para mucha gente que hace apología de las balas y las armas y cree que no hay que llamar la atención por la violencia que pueden generar. Interesante. Se dicen pro vida. Pero para celebrar las fiestas decembrinas con los niños, los arman así como lo está viendo en su pantalla. Esto es increíble. Horas después de saber que un niño murió en un tiroteo en California, Lauren Bovert, la congresista que publicó esto ayer por la noche, se ha vuelto tendencia en las redes sociales. En el mensaje que usted vio, decía a los Boverts, te respaldan. Es un mensaje que le dedican a Masi, el otro congresista que publicó la foto que le presenté. No respaldamos la paz. No respaldamos a los familiares que han perdido a sus hijos por la violencia con armas en estas fiestas. Respaldamos lo otro. No respaldamos a las madres o a los padres que hoy siguen llorando por no festejar la Navidad con sus hijos. Respaldamos las postales que parecen escenas tomadas desde Afganistán o desde Irak. Con niños armados. Niños armados. A usted lo vio. Se lo presenté. Para muchos esto es normal. Y navideño. ¿Qué importan los tiroteos en las escuelas cuando mueren niños y los adolescentes? Traigan más municiones. ¿Quién es la siguiente víctima de esta absurda ruleta rusa de cultura y amor por las armas? Dígame, señora, señor, por favor. ¿Usted qué opina?